La Fiscalía General de la Nación logró la captura de varias personas por los delitos de violencia intrafamiliar en el departamento de Arauca. Algunos ya fueron condenados. La Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca entregó detalles de los resultados en los últimos días en esta región del país. Aquí se realizaron aproximadamente unos 20 procesos en diferentes municipios del departamento. De 20 resultados contundentes por este flagelo, del cual se debe destacar la materialización de tres órdenes de captura materializadas en coordinación con nuestro Ejército Nacional, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigaciones. Valga destacar que esta estrategia fue diseñada, igualmente aplicada en conjunto y en apoyo coordinado con todas las fuerzas que hacen presencia en el departamento de Arauca. En relación con estas tres órdenes de captura, para iniciar, debo indicarles que la primera de ellas, si bien es cierto, la denuncia había sido recepcionada por el delito de violencia intrafamiliar. Después de una exhaustiva labor investigativa, se logra establecer que el mismo corresponde a un feminicidio en grado de tentativa. Siendo materializada la orden, el día 24 de febrero del año 2021, por hechos en los cuales el aprendido ejercía violencia física verbal contra su pareja sentimental desde hace algunos años, e inclusive llegó a agredirla con el pico de una botella. El jefe excepcional de la Fiscalía del Departamento de Arauca, Anderson Pinilla, manifestó que se debe destacar las actividades de la Policía Judicial porque han dado resultados en los últimos días. Debe destacarse que las actividades de la policía judicial en pro de garantizar los derechos de la víctima, en este caso, destaco, fueron prácticamente inmediatas. La recepción de la denuncia se realiza el día 21 de febrero del año 2021 y la materialización de la captura se realiza tan solo cuatro días después, el día 24 de febrero del año 2021. Debo indicarles igualmente que en este caso, al capturado le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. El jefe del ente acusador dio a conocer que en el barrio olímpico del municipio de Arauca se logró la captura de otra persona por violencia intrafamiliar. De otra parte, el día 22 de febrero del año 2021, en el barrio olímpico de esta ciudad, se lleva a cabo la captura de otro procesado por el delito de violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos el 17 de noviembre del año 2020, cuando agredió física, verbal y psicológicamente a la víctima de tan solo 16 años de edad. Destáquese que la actividad investigativa, igualmente en este caso, llevó a que un juez de la República con función de control de garantías, impusiera del mismo modo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el capturado. La Fiscalía General de la Nación seguirá realizando operativos con el fin de garantizar los derechos de las personas afectadas.